Yo creo que también, lo que has dicho tú, falta un poco de publicidad y tal, pero claro, creo que es complicado porque al final la gente se fija en lo que se fija. Quiero decir, hay poca gente que yo creo que se mete a investigar quizás los indies o incluso, mira, YouTube que quizás es la plataforma que más visibilidad te puede dar a un juego, más o menos, diría yo. Yo creo que hay poca gente viendo los lanzamientos que hay de juegos más chiquititos. Yo, por ejemplo, sigo muchas cuentas de YouTube que sí que te dicen, yo qué sé, los 20 juegos que van a salir al mes, pero yo veo sus visualizaciones y no tiene nada que ver con análisis de, yo qué sé, Final Fantasy, el Final Fantasy nuevo. Vale, estoy de acuerdo, pero, es completamente de acuerdo, pero creo que, creo que el problema viene un poco más atrás, es decir, a ver, te pongo un ejemplo. Bueno, ayer, ¿ayer fue? Sí, ayer estaba ahí trasteando en YouTube y tal, y terminé viendo La Resistencia, han entrevistado a una muchacha que me cae súper bien, no recuerdo el nombre, lo siento, es una muchacha así como muy... No sé, muy modernilla y tal, que habla de ciencia, ¿vale? Súper maja, hiper agradable la mujer, y la tía es... estudia física y tal, ¿no? Y ese contraste molaba, ¿no? O sea, es un... estética alternativa, rollo... jadía, por decirte algún nombre y tal, hablando de física, ¿no? Vale, en el programa se habló mucho de lo que ella hace, ¿vale? O sea, que a lo mejor es un tema que le interesa, pero se habló mucho de, oye, no sé qué, tal, tal, tal. De las pocas veces que en La Resistencia, un programa en el que llevan Peña, que ha sacado tres EPs, de verdad, o sea, tres EPs de música urbana que no conoce ni puto Cristo, esto ahora menos, pero al principio era todo el rato así. Sí. No han llevado nunca a nadie de videojuegos. O sea, han llevado a Peña que... o sea, a cualquier YouTube famosete que juega a videojuegos. Sí. Pero no han llevado nunca a nadie de videojuegos. Eh... Quiero decir, si el impacto a nivel cultural de alguien que se ha tatuado la cara y saca tres EPs que tienen... o sea, que yo alguna vez he mirado de esta persona que en Cojoes he visto 1.800 escuchas en Spotify, pero no llevas... sé, a los tíos que han hecho Blackfebus, ¿vale? Eh... tenemos un problema ahí. Hay una distancia demasiado grande a nivel cultural. No... no cala. De hecho, o sea, tú, pruébalo. Todos tenemos colegas o familiares o lo que sea, no sé, o sea, yo, en general, creo que todo el mundo que me muevo tiene una consola o varias. Y... tú pregúntales por cualquier cosa que no sean tres juegos más o menos ultra conocidos. La gente que te dice que le gustan los videojuegos, de... no, es que a mí mola mucho el videojuego. ¿Vale? ¿Qué juegas? No, pues juego a este, este y este. Y son ese, ese y ese. Y cada año es ese, ese y ese. Imagínate que alguien te llegara a que... ¿A ti te gusta el cine? ¿Y qué ves? Pues... veo todos los años la nueva peli... Me invento de Spiderman, la nueva peli de Dune y la nueva peli de no sé. Bueno, a ti no te gusta el cine. Te gustan tres películas. ¿Sabes? O sea, no te gusta el medio. Oye, es perfectamente respetable, ¿eh? O sea, no... no hablo de que todo... pero que... no te gusta el medio. Sí. Claro, o sea, entonces... no sé, a mí no... yo no voy diciendo me gusta la poesía. Me gustan tres, cuatro, cinco autores de poesía, pero me gustan tres, cuatro, cinco. No soy un apasionado, no me meto ahí a... entonces, ya digo, creo que la distancia entre el videojuego y la calle, o sea, el día a día, la normalización es demasiado, demasiado, demasiado amplia. O sea, y yo, personalmente, que si lees... como yo he escribido tanto, da tiempo a... si lees textos de hace años y tal, o sea, hará algo como que, ah, mira, nos estamos acercando, ah, yo creo que esto está bien, ah, yo... y de repente veo un salto... un salto de repente. Sí. Claro, bueno, y te voy a preguntar, de hecho, sobre eso, sobre la diferencia... o sea, si crees que el videojuego está a nivel cultural igual que, por ejemplo, el cine, porque, por ejemplo, mucha gente sí que conoce el producto final, que es el videojuego, pero luego la gente no conoce ni los estudios, ni lo que hay detrás, ni siquiera el cómo se hacen, pero, sin embargo, el cine de todo el mundo tiene más o menos una idea, por ejemplo, o la música, o las series. Claro, o sea, no tiene nada que ver, quiero decir, que a nivel cultural haya algunos juegos que estén por encima de casi cualquier cosa del cine, sin duda alguna, o también va por fracas de edad, quiero decir, habla con alguien de generación entre 14 y 22 años y seguramente Fortnite esté culturalmente muy por encima, Fortnite o cualquier otro, el juego de moda, esté muy por encima de cualquier producto cultural que venga del cine, incluso el estreno de una temporada de Fortnite o de cualquier otro, para ellos sea mucho más importante que el estreno de X temporada, de yo qué sé, en esos aspectos sí, pero lo estamos circunscribiendo a proyectos muy, muy, muy concretos. Muy concretos. Entonces, yo no lo veo como algo cultural, lo veo como algo comercial. Sí, claro. ¿Sabes? ¿Algo comercial puede llegar a tener un confrante cultural? Por supuesto. O sea, ahí tienes a Marvel, ¿no? Pero creo que no cala. ¿Sabes? Simplemente, o sea, es que además se ve muy fácil, quiero decir, las bromas que se pueden hacer cuando tú ves una serie o yo qué sé, y hacen bromas sobre un videojuego, se van siempre a los tres arquetipos máximos que todo el mundo intuyen que conoce, porque son incapaces de volverse de ahí. ¿Sabes? O sea, dicen, no, es que como nos vayamos a un poquito, o sea, no te hablo de que te vayas a hacer una broma de X juego supermano. Es como, bueno, esto no lo entendemos. Entonces, eso yo lo veo un problema. Sí. Y luego, o sea, vete a lo más básico. ¿Cuántos personajes de videojuego han atravesado el medio en los últimos 15 años? O sea, ¿cuál es el último personaje de videojuego que existimos? Vamos a nivel cultural. No te digo ya a nivel de Mario, a nivel de Kratos. Sí. O sea, ¿cuántos en los últimos 15 años podríamos, los cuentas o los de una mano, si logras dar cinco nombres? Sí. Y además, claro, y los que han sido famosos se han visto reforzados con otros productos aparte como películas o series. Claro, claro. Todo el mundo conoce a Joel y él y ahora, por ejemplo. Sí, pero bueno, esto es fenomenal y además lo han conocido, y jolín, o sea, esto está estupendo porque además lo han conocido a través de un producto que tiene una entidad propia y que funciona muy bien sin el videojuego detrás. Sí, sí. Ojalá todo llegase así, ¿no? Pero el hecho de que la gente sepa que existe un videojuego es fenomenal. El tema, y esto va a pasar en conversaciones de gente que conozco, que tiene los medios, es decir, tiene una consola para poder jugar, después de ver la serie ha querido jugar, y pasa otra cosa. Sí. Han visto que el juego, porque nuestros jugadores habituales, era tan complejo que no lo han jugado. Esto es una movida, que la gente se pone a jugar y dice, espérate un momento, que tengo que utilizar 26 botones, que esto no tiene sentido. Pero fíjate, desde eso y sin embargo, últimamente se utilizan mucho los videojuegos para educación. De hecho, desde que yo era pequeño he jugado a Point and Clicks, que bueno, sí, son típicos de encontrar piezas para hacer sumas y cosas, pero bueno, no deja de ser un videojuego o lo que se podría considerar un videojuego como producto, ¿no? Entonces, claro, esto me retrae un poco al debate típico que lleva años y años, y a mí me parece un poco cansino de si los videojuegos son arte, y yo creo que sí que son arte, pero yo creo que hay mucha parte de la población que no lo ve como tal, y por eso hay esta barrera. Sí, pero bueno, o sea, es que esto nos tiene que importar poco, es que el cómo... O sea, el cómo el grueso de la población percibe algo, en realidad, o sea, no voy a entrar en el debate de eso, porque... No, no, no. Pero el grueso de cómo todos percibimos algo, en realidad da igual. Es decir, si yo por edad menosprecio una música romana actual, ¿vale? Porque no me coge, digamos, en mi franja generacional y digamos que no está hecha para mí, el hecho de que lo que yo opine de ella o no y su importancia a nivel cultural y como cada, es independiente. Sí, claro. Pongo un ejemplo que creo que podemos entender todos. Durante los 2000 y hasta ahora, bueno, hasta hace un poquito, yo creo que he estado bajando un poco, se hizo mucho producto cultural a nivel de cine que iba destinado, y me entrepilló muchísimo, a un público femenino. Sí. Crepúsculo, Juegos del Hambre, bueno, pues fue un poco más traversal y tal, ¿no? Y el público masculino, o una parte del público masculino, se reía de ello como aza-ja, películas de chicas o para chicas. El pozo cultural de esas cintas para chicas, en teoría como jiji-jaja, ha sido muchísimo mayor que, yo qué sé, Expendables o cualquier puta mierda que salía en la época, ¿vale? O la enésima peli de Terminator, o la enésima peli de Depreador, o la enésima peli de películas de macho. O sea, es decir, todo el mundo puede entender una broma de Crepúsculo, hayas visto o no has visto la película, te da igual. El, el, pues eso, el pozo cultural, el pozo, el reflejo en la cultura pop ha sido muchísimo mayor. O sea, todo el mundo puede entender una broma de chicas malas. O sea, hayas visto o no has visto la película. Entonces, con los videojuegos y el arte es lo mismo, es como, me da igual que tú luego consideres alto que no. O sea, esto no tiene, no tiene nada que ver. Estar ahí y cumplen una función. Otra cosa es que, claro, está ligado a un elemento que hay que vender. Entonces, ahí la, el arte se diluye y, bueno, no es que se diluya, pero bueno, se mezclan con otras cosas que ya son fe. También es curioso porque últimamente hay una corriente, ¿no?, de gente un poco motivada, por así decirlo, gente que, que bueno, sobre todo de desarrollo personal o que se está mirando un poco arriba. Y han habido últimamente, últimamente, varios tweets de personas, vamos a dejarlo ahí, que dicen que los videojuegos es perder el tiempo. Ah, bueno, pero es que todo es perder el tiempo. No, claro. Ni lo que adicto sea perder el tiempo. O sea, que decirte, hostia, que es que todo es perder el tiempo en realidad. A ver, claro, te puedes meter esa gente horrible o esos putos que tienen que tener que levantar a las 5 de la mañana, hacer 300 abdominales y, no sé, y pegar una pata a un niño antes de irte a trabajar. Claro, o sea, hay que decir, que todo es perder el tiempo y bendito sea perder el tiempo. Sí. Pero ves... Yo no concibo, en realidad, o sea, el juego como tal, saliendo del videojuego, el juego como tal, su definición básica es que no tiene una utilidad. Vale, no tiene, no. A mí, de hecho, me jode muchísimo cuando leo artículos de beneficios de los videojuegos. Bueno, muy bien. O sea, beneficios de quedar con tus colegas a tomar toda la cerveza. Ya está, pero no tiene, o sea, no busques un elemento inherente que te va a venir bien por esto. O sea, no seas una rata. ¿Te imaginas que te llama un colega tuyo, un amigo, un amigo, y te dice que quiere ir a tomar un café o lo que sea, y tú de repente estás pensando, si esto me va a venir muy bien, porque voy a mejorar mis capacidades de atención, y voy a, en mi léxico, es como, casi, o sea, por favor, márchese, ¿sabes? Sí. Claro, o sea, igual, creo que es un perder el tiempo, estupendo. Pero ¿no ves que este discurso viene a raíz de que, una vez más, se fijan más en este producto más comercial que quizás el que intenta hacerte reflexionar o que te puede transmitir una experiencia similar al cine o a un libro de, vale, me cuento una historia, con ella puedo aprender algo, sin embargo, yo creo que esos discursos van un poco, pues, tipo, los juegos como servicio, ¿no? Que al final, sobre entretenimiento puro y duro, lo que me parece genial, pero claro, yo creo que omiten toda esa parte que hay detrás de juegos que sí que te pueden invitar a la reflexión. A ver, evidentemente, quien dice eso, por supuesto, estoy de acuerdo, lo está omitiendo. Añado, creo que toda la parte de juegos de servicio y de entretenimiento puro y duro contienen muchísimo trabajo detrás, que es francamente apreciable, quiero decir... Voy a ver la Fortnite, que es quizás, yo nunca he jugado, pero bueno, he visto jugar. Es una maravilla, o sea, lo veo y alucino. A nivel de diseños, incluso a nivel narrativo, quiero decir, cuando hicieron, sacaron a... Al de Marvel comiéndose, devorando el planeta, todo esto, o sea, a nivel narrativo me parece algo acojonante, a nivel mecánica me parece algo increíble, bueno, pues al final, quiero decir, quien quiera apreciar algo, lo aprecia, y quien no, pues, pues fuera, o sea, no va a tener más. Que luego haya videojuegos que a nivel personal te pueden tocar, porque lo que tú dices, evidentemente, pues a lo mejor, pues por su propuesta, por su manera de ser, por su propuesta artística, o por su propuesta narrativa, o por todo ello, pueden tener a lo mejor un pozo un poco más orientado a que te cale. O sea, digo, o sea, videojuego porque sí, de Boomer Shooter clásica ahora que están saliendo, adelante con ello. Pues mira, ahora que mencionas la palabra Boomer, hay aquí un... Bueno, yo veo muchos podcasts de todo tipo, puedo estar más de acuerdo o puedo estar menos de acuerdo, pero siempre hay la típica, la típica afirmación de que ahora los niños no salen a la calle y solo juegan a videojuegos. Te compito. Es verdad, tío. Es que hay un montón, el punto problema de ahora, tío, es que hay un montón de gente haciendo caso a señores, y esto está mal. Y te lo dice un señor hablando en un podcast, ¿sabes? Pero es que esto está mal, tío. O sea, que los niños no juegan a la calle, pero a ver, José Luis, o sea, ¿cómo que qué me estás diciendo, tío? O sea, es que es mentira. Es que es mentira. La putada es que si tú haces esa afirmación, sin pensar en todo lo demás, es que es una cabronada. Es decir, tu hijo, José Luis, no sale a la calle a jugar con sus colegas porque tú y tu mujer o tú y tu pareja, ¿vale? Os vais de casa a las ocho de la mañana, le dejáis en el colegio, le recogéis, mejor de los casos, quien pueda, a las cinco o a las seis de la tarde, el muchacho lleva ahí 22 horas, le lleváis luego, no sé, a karate, ¿vale? Sale de ahí y el muchacho lo único que quiere hacer en su vida, ¿vale? Es sentarse 20 minutos, estar un rato con el móvil o con lo que Dios le proporcione, ¿vale? Antes de ducharse, hacer el resto de deberes, ducharse, cenar y acostarse. José Luis, el problema no es que tu hijo no sale a la calle, el problema es que es capitalismo, tío, que te no han metido nada. O sea, que el tiempo del espacio de valor que tú compartes con tu hijo es puto cero. Pero, si a ese muchacho le recogierais del colegio a las tres de la tarde, tuviera tiempo o de tres a cinco para hacer los deberes, y el resto de sus amigos o amigas pudieran hacer lo mismo, pues seguramente estaba mucho mejor dando patadas a un, lo que sea, que en casa. Pero el problema es que no llegas a la calle en mis cojones. O sea, es que no es verdad, es que tú vas en verano y que estás petado de chavales, pero claro, porque puedes, claro, o sea, vamos así. Es verdad, es que no me lo he planteado de esta forma, que al final un niño, si va a clase y luego también le llevas un extraescolar, pues joder, al final todas las personas tenemos nuestra pila de socialización, ¿no? Al final tú también quieres, un niño también quiere llegar a casa y descansar y jugar o lo hace a lo que quieras. O sea, que es verdad. O sea, no, pero aparte, y la socialización y la pila propia, o sea, la pila de vida, tío, o sea, hay chavales que se están metiendo jornadas que no me las meto yo trabajando, o sea, que a las 7 y cuarto de la mañana se están despertando, que a las 8 de la mañana están en el colegio y vuelven a su casa hasta las 8 de la tarde. Sí. O sea, mejor esto, o esto es lo que está mal. A ver. Luego hablaremos del tema de los despidos, pero en conexión con esto, ¿no crees que últimamente siempre hay mucha gente con titulares súper apocalípticos sobre los videojuegos? Yo qué sé, yo es que yo sí, pues eso, ya llevo viendo muchos años esto, pero es que estamos en las mismas, o sea, no lo sé. O sea, ni los despidos, los despidos lo estábamos hablando antes fuera de, antes de entrar en, antes de entrar en el podcast. Ni los despidos me parece que se está explicando bien, ni, ni no sé, o sea, al final creo que forma parte un poco de este cellgaze extraño de todo va a ir mal, de todo no sé qué, de cuidado con esto, de cuidado con lo otro. Bueno, pues te imagino que es algo de nuestro tiempo, ¿no? No lo tengo tan claro. Siempre, porque antes las movidas sobre videojuegos eran, si juegas a videojuegos te convertirás en un asesino, bueno, ya está. Luego, y a matar. Estupendo. Ya tenías, ya tenías una hoja de ruta, pero es que ahora ni siquiera es. No sé, no sé. Aparte, no sé qué aportan. O sea, entre eso y los titulares de Ubisoft podría anunciar, es como, pero ¿cómo te podrías en un titular? Mi abuela podría caerse. O sea, tú que llevas hacia mucho tiempo en este mundillo, ¿crees que estabas en un momento extraño o ha sido un poco siempre más los tópicos de ese momento? Ha sido los tópicos de ese momento. El tema es que ahora, yo, la única diferencia que noto es que se han adoptado los manerismos y los mismos elementos de amarillismo ridículo que se habían practicado en otro tipo de, bueno, en otro tipo de actes, de disciplinas. O sea, si cogiésemos ahora mismo y nos ponemos a buscar tú y yo 10 titulares de videojuegos, de páginas tal, y nos ponemos a buscar 10 titulares de fútbol, a lo mejor no encontramos tantas diferencias, ¿sabes? Pero vuelvo un poco a lo de antes, a lo del lenguaje. Es que incluso ese lenguaje se ha llevado por ahí, que a mí es algo que a mí me inquieta. Si tú te fijas en los equipos de eSports y todas estas movidas, cuando se presentan, esto me parece muy ridículo y muy maravilloso, cuando los están presentando, hacen el mismo gesto que el de los jugadores de fútbol, que es como que se ponen así. O es como que cruzan los brazos. Un muchacho que, o sea, que a ver, un jugador de fútbol, normalmente, o un jugador a una cuadrada de fútbol, se le presupone un cierto físico, ¿no? Es como, bueno, esta persona... Pero claro, este es un chaval que está jugando a lo que sea, ¿no? Y le presentan ahí como... Dijo, ¿por qué hemos adoptado esto? Los correos son muy parecidos, tal y cual. Nos cuesta muchísimo crear nuestro propio lenguaje. Y con este tipo de historias pasa lo mismo. O sea, que ves los 10 titulares del día en cualquier página un poco mainstream o cualquier medio un poco tal que tiene que ganar con publicidad. Dijo, hostia, tío, esto parece el mercado de fichajes de verano, cuando te comprabas el marca en la playa, que aquello era, pues, una lonja. Pero ¿no crees que, por ejemplo, en el caso de los series porque has comentado tú, ¿no?, de la foto del chico como un jugador de fútbol, ¿no crees que esto se hace más para darle cierta seriedad en plan de mirar, esto es igual de importante que el fútbol o igual de serio? Se hace porque no tenemos lenguaje. Se hace porque lo único que podemos hacer... Yo he una movida que... He contado 50.000 veces, la he contado 1.000 veces. O sea, tengo al mío como el hermano bastardo del resto de disciplinas artísticas. Pero ya era artística. O sea, incluso de deportes y tal. Es como el niño que, pues eso, está viendo a todos los hermanos, que más o menos le va bien y son reconocidos, y nos hemos tirado toda la vida tirando de... Bueno, tal, del jersey del hermano de Hacerme Casas Hacerme. Y al final ha actuado mucho con invitación. Cuando el videojuego se ha hecho más reconocido o cuando ha llegado un poco al mainstream, porque ha imitado al cine. Sí. ¿Sabes? Y ahora, como estábamos... O sea, ¿cuándo esto lo llaman? Deportes, que me escojono, claro. Pero cuando los eSports han entrado en... Han entrado, alguien ha metido mucha pasta y han sobrepasado cierta barrera, de repente el único lenguaje que han conseguido encontrar para que la gente lo entendiera, es el mismo lenguaje del deporte. Pero para que se han enganchado, claro. Al final, cuando tú no tienes un discurso muy claro, cuando no has sido capaz de encontrar una narrativa de lenguaje con respecto a lo que hablábamos hace un rato, de llegar a la gente de a pie, pues te tienes que ir colando por verigüetos, de, bueno, pues esto le funciona a esto, bueno, esto le funciona al otro, pues tienes. Sí. ¿Pero tienes algún ejemplo de este tipo de lenguaje que sí que haya funcionado? No, yo creo del lenguaje propio del videopogo que ha funcionado. Sí, o sea, me refiero a... ¿A qué te refieres exactamente? Para que la gente lo pueda entender un poco... Vale. Si os... Bueno, voy a hacer algo que... Si me has visto alguna charla, lo siento, perdón, esto se lo voy a comer otra vez. Pero te voy a preguntar a ti. ¿Conoces Pac-Man, no? Pac-Man, sí. Vale. ¿Me puedes explicar Pac-Man? A nivel, no quiero que me lo expliques en el mecánico. Sí. ¿Vale? Pero como si no supiera nada de videojuegos, intenta explicarme Pac-Man, como qué es. Sí. Te diría que es como una bola amarilla que se va comiendo otras bolas mientras se esquiva fantasma. Vale. ¿La bola amarilla qué es? Un personaje. ¿Pero en sí qué es? ¿Un animal? ¿Una cosa? ¿O un...? ¿Qué es? Un círculo que se abre. Vale. Sí, me has dicho que come bolas. Sí. Vale. ¿Por qué las come? Para ganar puntos. No tiene ninguna motivación. Claro. Vale. Y los fantasmas, hay un montón de fantasmas que... Por larga mucho. Hay un montón de fantasmas que le persiguen, bla, bla, bla. Y tampoco sabemos por qué le persiguen. Correcto. Y tampoco sabemos cuál es la motivación de esto, ¿vale? El videojuego, a nivel de cosillas que hayan calado, tiene dos cosas que son maravillosas. Una es que no necesita... O sea, los términos de incredulidad del videojuego son muy pequeños. Es decir, en cualquier elemento narrativo normal, tú necesitas dar una motivación. Es decir, si tú mañana estás viendo una comida romántica normal, vale, que tiene unos códigos muy claros, que sabes más o menos en qué contexto funciona, y de repente, ella saca una pistola y le vea cuatro tiros a él, es como, ¿qué? ¿Por qué? ¿Vale? O sea, te sorprendería. Sería un giro tocho de guión. En un videojuego esto es así, es como, ¡ah! Tiros ahora. Estupendo. Pues tiros. ¿Sabes? El videojuego se ha conseguido calar en algunos lenguajes y en algunas vertientes visuales. Es decir, todo el mundo reconoce el pixel como algo muy orientado al videojuego. Todo el mundo puede, incluso algunos sonidos muy concretos, están, o sea, los puede relacionar mucho con videojuegos. De hecho, sí siguen utilizando los mismos. Se hacen bromas una serie sobre videojuegos y no suena a un sonido actual de videojuegos, suena a un sonido de hace 45 años. ¿Qué? ¿Qué? Nadie. ¿Qué haces? O sea, esto no se utiliza nunca. ¿Sabes? Entonces, ahí sí ha calado un poquito y sí, yo creo que es la única estética y quizá y es el pequeño salto de incredulidad que sí ha funcionado bien. El resto de elementos ha sido por copias, ha sido por osmosis. Sí. Joder, como ejemplos clarísimos, quiero decir, yo que viví, coño, estábamos empezando con nivel oculto, toda esta expresión independiente inicial, vale, de Bright y Limbo y tal. Hoy me acuerdo cuando salió Limbo que a todo punto le volvió la cabeza a la estética. Claro, a ver, todo ese expresionismo alemán de manual, esto lleva hecho 100 años, no hay nada nuevo aquí. Pero, de repente era algo nuevo dentro del contexto de videojuegos y todo el mundo le volvió la cabeza. Cuando ha salido Cuphead y estábamos utilizando Cartoon de los 50 y todo esto, es como, nada de aquí es nuevo, pero lo estamos aplicando a un género que, a una disciplina, que habitualmente siempre debe de los mismos códigos y nos parece algo impresionante. Sí. Por eso digo que el videojuegos al final siempre para llegar a más ha tenido que decir, bueno, mira, yo me adapto y venga, vamos a coger lo que sea. Last of Us es un ejemplo perfecto. O Uncharted. Voy a coger esto y lo voy a hacer mío. Sí, lo verdad es que no sé si, o sea, entiendo por dónde vas un poco, pero no lo termino de ver tampoco como un problema en el sentido de que al final es un cúmulo de cosas buenas, no de otras cosas que podemos adaptar. Claro. El tema es cuando no se ha sido bien, o sea, o cuando no son buenas. No, claro, ahí ya llevamos, y además que, claro, entramos en un tema también que es que cuanto más se quiere parecer al cine, por ejemplo, me da la sensación de que más dinero se gastan en un juego, por ejemplo. Sí, y viceversa, o sea, el cine cada vez se parece más al videojuego también, en muchísimos aspectos. Hace unos meses publicaba, alguien publicaba un hilo en Twitter, quería recordar que eran escenas de cine parecidas a videojuegos o algo así. Salían varias, no recuerdo nada mismo. Era un hilo chulo. Y ponía la escena de Old Boy, ¿sabes? Y me hizo mucha gracia porque era claro, es que, o sea, no ha calado, es que ha calado muy poquito la cultura popular. Es decir, quienes estamos un poco cerca sí somos capaces de ver elementos, pero al escenar toda la escena de Old Boy que se han pegado de manera lateral, que la repitieron en Shifu hace un año pasado y es como, hostia, vale, esta iconografía la tenemos, pero es que tenemos tres. Es que tenemos tres. ¿Qué tú puedes hacer ahora mismo una broma del Señor de los Anillos? Es una peli que tiene, ¿qué? 23 años, 22. Es decir, hay mucha gente que ahora mismo son consumidores de videojuegos que no habían nacido y todo el mundo te la coge. Todo el mundo tiene esa referencia, ¿sabes? Y cuesta mucho y ya te digo videojuegos cuando al final cuando tú, lo que tú dices, si coges cosas buenas, es decir, si coges un Uncharted y trasladas el, o un Tomb Raider y trasladas el elemento Indiana Jones y funciona, pues con nudo. Pero cuando coges elementos de, pues esto, de lo peor del deporte profesional y te lo llevas a esto, pues pasa lo que pasa. Sí. También, no sé qué opinarás tú, pero yo creo que, bueno, lo que vas a hablar antes es un poco también fuera de cámaras, lo del tema del estancamiento cultural y de que al final el personaje más conocido en los videojuegos sigue siendo Mario Bros. Eso yo creo que es indiscutible y que en los últimos 15 años, pues como que no han calado tanto los otros, ¿no? Y yo creo que esto en general, no sé qué opinarás tú, está pasando con todas las disciplinas, quiero decir, como salen tantas cosas, yo creo que no da tiempo a que se asienten. Antes salía El Señor de los Anillos y era como El Señor de los Anillos en todo lo que salía. Ahora te sacan 25.000, bueno, 2023 ha sido una locura para los AAA, por ejemplo, incluso para los independientes y claro, no da tiempo a sentar ninguno y que la gente lo mastique y diga, es que este es el juego de este año, este es, porque salen otros 25 que son buenos. Es muy difícil y es muy difícil por muchos aspectos, que si usted muchas veces recoge para el texto de C, no, pero bueno, yo creo que el AAA lo manejo poco, entonces son cosas que se han ido pasando, y dice igual, te cojo cosas de 2021 o me entero que han salido cosas de las que hablé de este proyecto mola mucho y tal y miro en Steam, llevo un año esto, ¿sabes? Es muy complicado, es muy complicado que todos tengamos los mismos referentes y tampoco es necesario que tengamos los mismos referentes, pero al final, si algo quieres que cale un poco, tiene que haber algo, ¿sabes? Tiene que haber, yo creo que el último gran lanzamiento que no sea una continuación o tal, que caló de manera transversal, bueno, les entrevistaba y todo en un late night, fue No Man's Sky, aunque todo el mundo lo tuviera en mente, ¿sabes? Aunque todo el mundo dijera me gusta o no me gusta, voy a jugar o no voy a jugarlo, ni siquiera tengo la idea de jugarlo o me apetece muchísimo jugarlo, pero que todo el mundo tuviera en mente esto, independientemente de si eres aficionado o no a los videojuegos, yo creo que fue esto. Sí. Es que no se me ocurre, y no, evidentemente no tiene un personaje, ¿no? Pero bueno, algo que traspasara un poco fronteras. El resto es que eso se me ocurre en continuaciones. Bueno, a The Undertale quizás, ¿no? Puede estar también ahí, o creces. Sí, en The Undertale fue anterior. Vale. Y, pero, o sea, el de No Man's Sky salió en, no me acuerdo el late night estadounidense y le entrevistaron al muchacho y tal. O sea, evidentemente sale el trailer de GTA 6 o mañana se sale un The Last of Us nuevo o, claro, o, evidentemente esto es una bomba y sale en Antena 3, quiere decirte, eso es una bomba. Pero, pero, no sé, o sea, no, no pasa. Es decir, eh, para alguien que ha crecido sabiendo y viendo que existía una película de Dune y leyendo a Herbert y tal, pues, que se haya convertido en algo absolutamente mainstream y transversal, o sea, si lo analizas un poco, eh, ha sido gracias a que Vileghef ha tenido la suerte de contar con dos actores principales que están en un estado de gracia mediática absurdo. O sea, tienes a, a, a Zendaya y a, y a Timotec, que está en un estado de gracia mediática en el que son conocidos, por supuesto, son magníficos y tal, pero es la gracia mediática. O sea, de gente que no se habría acercado nunca jamás a Dune, bueno, que no está de ser un poco rocoso, y de repente, gracias a ellos, hay ese punto de encuentro y dices, venga, confío en eso. Yo no sé si hay alguien, eh, te hablo incluso de gente de videojuego que confíe ciegamente en el X producto o el próximo producto de inserte aquí estudio, inserte aquí no sé qué. Los que estamos un poco más metidos, por supuesto, ¿vale? Porque hacemos las nombres y no sé qué y tal, y tal, pero no se me ocurre quitando GTA y Red Redemption si me apuras y The Last of Us que son cinco y, y no sé, puedo jugar, no se me ocurren más ejemplos de el próximo juego de esta gente yo lo voy a comprar, ¿sabes? Me interesa que sea. Sí. Es verdad que a nivel de, o sea, de mainstream es como más complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, pues es lo que dices tú, ¿no? La gente que estamos un poco metida sí que sabemos que si cierto estudio va a sacar un nuevo juego, por ejemplo, si el estudio de Ortex Wilds va a sacar un nuevo juego, mucha gente seguro que se lo compra fijo. Claro. O, por ejemplo, el nuevo Last of Us, mucha gente se ha comprado a raíz del primero, pero en fin, ha sido esto un poco... Pero es verdad que a nivel de mainstream cuesta que cale.